¡Policía! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Busón, no te metas, pues! ¡Saxón! Es así, compañeros, que llega Gustavo Torrico ¡Pasamos, por favor! ¡Pasamos, por favor! Pasaremos, pasaremos Señor, por favor En mi casa, me entiendan ¿Por qué me manilla? No, aquí no hay sedición Aquí lo que hay que son un compañero Masista y voy a seguir siendo manifesto No me han notificado en ningún momento ¿Tení mejor irregal, don Gustavo? Totalmente, el coronel me acaba de encontrar En mi casa ¿Dónde se encontraba? En mi casa, en mi casa Como siento lo he dicho ¿No tenía conocimiento en que era esa orden de aprehensión, don Gustavo? Lo vi por la prensa ¿Por qué no se presentó, Gustavo? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!